Lleva la mano junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió Te ibas a estar siempre conmigo No hay nada que explicar La verdad es lo que te dije, no hay más misterios, mami Ya, voy a descansar Y tranquilízate, por favor ¿A tu papá? En su despacho le dio un ataque de mudismo ¿Y qué les dijiste? Pues que no ama a Franco Santoro y que yo no me iba a casar con un hombre al que no quiero Erika, yo vengo a decirte que... Que las cosas... ¿Qué pasó, Fernanda? Explícame ¿Cómo sucedió? Es que en realidad no sé Lo que sí quiero que sepas es que te juro, Erika, no ha pasado nada Franco está enamorado de ti Y no sé... No sé cómo se dieron las cosas, Erika Probablemente es que... Pues pasábamos mucho tiempo trabajando juntos Y además... Pues Franco es una persona muy sola Erika, no lo sé No, no sé Lo que sí te puedo asegurar es que entre Franco y yo no hay nada Te lo juro ¿Te acostaste con él? Por supuesto que no Erika, no Y puede ser que Franco esté confundido Y sea lo que sea, él se va a ir en unos días del país Y entre nosotros nunca podrá haber nada de nada ¡Nada! Ustedes se veían escondidas O si no, explícame esto ¿Quién le trajo esto a mi esposa? ¡Contesta! Señor, que venden una moto Pero pues no le vi la cara Trae un casco puesto, señor Aníbal, no tienes por qué gritarle a Tomás ¿Qué te dijo? No, nada, señora Pues nomás que la cara te haga para usted Y que se la entregara y se fue Nomás eso Y no vayas a pensar que la foto la tomé yo Alguien me la obsequió Esta persona te dijo que Franco y yo estábamos en plan de romance Ese día yo le llamé a Franco Y me dijo que estaba en la embajada americana Justo en el momento en el que tomaron esa foto Entonces es que tienes toda la razón en pensar mal Te agradezco tu comentario No, no, Erika Es que te juro, aunque parezca otra cosa no es cierto Ok, si no es lo que parece ¿Qué es, Fernanda? Explícame Perdóname, Erika, pero no te puedo decir por qué nos vimos en ese lugar Perdóname Ah, ok, perfecto Entonces déjame hacerte un recuento Erika El hombre que se iba a casar conmigo me confiesa que está enamorado de ti Te demuestro que tú y él han tenido citas a escondidas Tú afirmas que entre ustedes no hay nada Y que una evidencia como esa fotografía no es lo que parece Entonces te pido, Fernanda Que me expliques Y tú me contestas que no puedes Respóndeme, respóndeme por lo menos una sola cosa Y lo menos que espero de ti Es que me digas la verdad Amas a Franco Santoro Ya te dije que esta nota no la pudo haber escrito Vladimir Yo le dije que se ocultara hasta que el bebé naciera Entonces, ¿cómo te explicas que ese papel venga firmado por él? ¿Qué no entiendes, Priscila? Esto no lo pudo haber escrito Vladimir Piñeiro Porque está muerto Entonces eso quiere decir que hay otra persona Que conoce el secreto de nuestro hijo Esa persona es Damián Gallardo Él fue el que envió la nota Bárbara 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 Vida Te iba a buscar Acompáñeme en la biblioteca Está por llegar y usted vio si eres sola Por supuesto Viejo inoportuno No importa que Damián sepa la verdad Él no puede probar que el niño es hijo de Vladimir Entonces, ¿para qué mandó la nota? Para amedrentarnos. Para conseguir dinero porque lo necesita para vivir con los lujos que acostumbra. Ahora que pasará un largo tiempo en el hotel más caro del mundo, como le llaman a la cárcel. Y para conseguirlo seguramente nos quiere amenazar con un escándalo. Así que prepárate. ¿Para qué? Conociendo esa sabandija. No dudes que un día de estos saldrá publicada en los periódicos tu historia de amor con Piñeiro. Entonces yo quedaré como un cornudo. Y tú como una... Pero jamás podrá probar que el niño no sea mío. Para eso lo único que serviría sería un examen de ADN de tu amante. Y eso es imposible. Porque Vladimir Piñeiro ya no existe. Pues en este caso tu silencio es un sí, pero con anestesia. Erika. Erika, yo sé lo que estás sintiendo, lo doloroso que estás siendo, pero no sé decirte exactamente cuál es el sentimiento que tengo por Franco. Es que responder a tu pregunta es muy incómodo. Porque no habría ninguna diferencia en este momento entre un sí o un no, Erika. Y lo que realmente importa es que cualquiera que fuera mi respuesta pues no va a arreglar nada porque el daño ya está hecho. Erika sin querer sería una de las personas que más quiero en la vida. Si lo amo. Si me odias tienes todo el derecho de hacerlo. Perdóname. Es lo único que puedo pedirte, perdóname. Te juro que nunca fue mi intención hacerte daño. Y lo de la fotografía. Es que puedes tener la seguridad que la persona que te la dio solo quería lastimarte, quería hacerte mal. Porque sí, me he tenido que reunir con Franco muchas veces a escondidas. Sí, pero no por ti, te lo juro. Eso créemelo, te lo juro. Gracias por recibirme, Erika. Si no me perdonas lo voy a entender. Y aunque me duela lo acepto y lo comprendo. Fernanda. De todas maneras fue bueno lo que pasó. Y casarme con Franco habría sido un gran error. Porque lo hubiera condenado a estar conmigo por cumplir una palabra empeñada y... Y yo nunca me habría ganado su cariño. Y estoy segura que todo esto que pasó fue muy bueno para todos. Ahora estoy convencida de que el amor con el que he soñado toda la vida me está... Me está esperando en algún lugar. Y voy a ir en su búsqueda. Y tú deberías hacer lo mismo. Voy a ver a Erika. Le llevo a Saleroso y ya es tiempo de devolvérselo. Qué lástima que las cosas hayan terminado así. Pues la pobrecita de estar sufriendo mucho. Y todo por las intrigas de Gardenia. Porque ella fue la que puso sobre aviso a la señorita Erika. No, no, Margarita. No se debe a la indiscreción de Gardenia. Ya bueno, sea lo que sea. Ella no tenía derecho a abrir la boca, Eduardo. Bueno, es que me enoja. Imagínate que tuvo el descaro de llegar a la capilla con la intención de armar un escándalo. Ay, Eduardo. Tengo mucho miedo de que... Pues mi hermana por despecho, pues... termine diciéndole a la señora Fernanda que tú eres Eduardo Juárez. No te preocupes, Margarita. Pasado mañana en la noche todo va a terminar. ¿Qué quiere decir con eso? Que Artemio Bravo tendrá mi cabeza a cambio de la libertad de Liliana. La... Tama... La... Va. Ay, Eduardo. ¿Para qué te quedaste solterito? A la mía. Voy a hacer lo que sea para que al fin pongas tus ojitos en mí. Franco tiene otros planes, Santiago. Después de rescatar a Lili va a desaparecer de nuestras vidas. Es un hombre... desconcertante. No entiendo cómo amándote como dice puede renunciar a ti tan fácilmente. Pues yo tampoco, Santi. Pero no me queda más que respetar su decisión. Y ya no quiero seguir hablando de esto, por favor, ya. ¿Leíste el diario? Sí. Ahora comprendo el odio de Artemio Bravo por los Elizalde. Fer, Fer, necesito ver a Aurora. Bueno, a mí también me encantaría que te encontraras con ella lo más pronto posible, pero en estos momentos, Santiago, sería muy peligroso porque Bárbara está al acecho. Hay dos motivos por los que regresé, para ayudarte a recuperar a nuestra hermana y para hacerme cargo de Aurora. Yo lo sé, pero entonces tenemos que esperar para tener con nosotros a Lili y entonces ya tú saques a Aurora del colegio. ¡Santiago! Es que tiene que ser hasta entonces porque si no, Bárbara podría descubrir que sigues aquí. ¡Ey! A ver. Vamos a hacer algo, Santiago. ¿Qué te parece si voy a verla y me aseguro que esté bien? Ok. Le digo que le extrañes, ¿te parece? Que piensas en ella todo el tiempo, que me has dicho que sientes muchas cosas, que tu cuerpo... ¿Qué? ¿Le vas a decir que eres, eh? Santiago, no es prudente. No, porque Bárbara la visita y entonces puede ejercer presión. Lo mejor es que siga pensando que sigues en Florencia, Santiago. ¿Cuánto más va a durar esto, Fer? Te prometo que muy poco, ¿sí? Mira, mejor me voy a ver a Aurora en este momento. Fer. Dígame la... que cuide de nuestro bebé. Estoy muy enamorado de ella y que la voy a adorar toda la vida. Te lo prometo. Nada más que me va a costar un poquito de trabajo decírselo así tan bonito como tú. Me falta la emoción, pero yo se lo digo. Regreso cuanto antes, Fer. Aurora, mi amor. Y todo. Toda la vida me la he pasado soñando con encontrar a mi mamá. Debería de estar feliz, pero no puedo. Ahora que ya sé quién es la mujer que me dio la vida, estoy llena de confusión, de angustia. Virgencita, perdóname. Perdóname, por favor. Soy una ingrata. Perdóname. 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 Te voy a echar de menos, Saleroso. Ahorita viene la señorita Erika. Muchas gracias. ¿Me podría hacer un favor? ¿Usted irá? ¿Le puede decir a mi amigo Jacinto que lleve a Saleroso a las caballerizas? Voy volando. Erika, espero no ser inoportuna. Para nada. Siéntate, por favor. Por favor. Erika, muchas gracias por recibirme. No vine a causarte más dolor ni me atrevo a pedirte que me perdones. Hoy todo cambió Es que has seguido tu camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma Que recuerdes Me juraste No perderme Prometimos Que no acabaría Jamás Que mañana Es Para siempre Todos 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 оль ということ